Hola, los vecinos de Cénero han comenzado la recogida de firmas contra el proyecto de vertedero de residuos que Asturiana de Cín pretende instalar en su parroquia. Además, también han iniciado una campaña de información al resto de parroquias vecinas para conseguir la mayor cantidad de apoyos posibles contra este proyecto. El proyecto supondría el vertido de 562.000 toneladas de residuos al año en la localidad de Carvainos, un barrio de la parroquia de la Abadía de Cénero. Los vecinos, que celebraron una asamblea el pasado domingo 3 de abril, convocados por la Comisión Medioambiental TESHU, decidieron que además de la recogida de firmas, iniciarían acciones legales y una campaña de protestas regulares a partir de este mismo mes. Gracias por ver el video.